Durante esos siete días de cautiverio, una semana, querido Jorge, aparte de la tortura psicológica, hubo tortura de otro tipo? Física? Física? No. No hubo. Alimentación normal? Bueno, yo creo que era la alimentación de los soldados en un plato con división, era un plato de aluminio con divisiones, era poquito arroz en un lado, frijoles en el otro y un bolillo. Entonces, bueno, sabía a veces que había que repetir porque no se llenaba uno. Claro. Jorge, hace 53 años de ese momento y las secuelas me imagino son permanentes, toda vez te hace un nudo en la garganta de recordar aquellos acontecimientos. ¿Duermes bien? Bueno, generalmente cuando se llegan estas fechas y el recordar, bueno, pues por fortuna al paso del tiempo, la verdad que sí, 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 este, duermo tranquilo, pero pues no dejo de recordar todo lo que viví, todo lo que pasé y en esas circunstancias, pues siempre es triste recordarlo. Claro, que sí, sí fueron muchos, muchos compañeros los caídos. Sí. Oye, Jorge, ahorita que hablas de los compañeros caídos, ¿Valeó la pena? ¿Valeó la pena el movimiento? ¿Sí se logró algo? Es que, por desgracia, en la historia de la humanidad los cambios no serán gratuitos. Siempre, siempre a lo largo de la historia todos los movimientos, pues han sido, por desgracia, con derramamiento de sangre. Lo único que consejo como, lo único que tengo como para la historia es el cambio que ha logrado Andrés Manuel, sin disparar un solo tiro. Es un cambio democrático que estamos todos viviendo. Y bueno, pues, esta es la única experiencia que yo tengo. Estaré 73 años para que ganara mi presidente. ¿Valió la pena? Valió la pena. Siempre los movimientos valen la pena. Es, 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 es un proceso. Es, es un proceso. Sí. Perdón, este, te digo, este es un proceso de la Cuarta Transformación, y estará de acuerdo conmigo, Marco, de, un proceso en el que se ha iniciado apenas a hacer esta modificación de conciencias y de estructuras políticas y sociales del país. ¿Crees tú que lo llegaremos a ver, mi querido Jorge? ¿Lo alcanzaremos a ver todavía nosotros? Bueno, pues, estamos viendo los cambios. El inicio, estamos viendo el inicio. Lo veremos concluido. No, necesitamos varias generaciones para que el país cambie. Imagínate nada más, se levanta una piedra y sale pura caca. Ahí están los Pandora Papers. Los Pandora Papers, este, bueno, es que, si recuerdas el libro de Arnaldo Córdoba, papá del que está en el línea. De Lorenzo, ajá. De Lorenzo, que ese señor en verdad, pues, era un revolucionario, era una gran persona de izquierda. Claro. Un gran referente de izquierda, pues, ese señor en el libro que escribió la formación del poder político en México, nos da una descripción de cómo las cosas se vieron, se vinieron dando en el país. Pero bueno, llegamos al periodo en el que llega Vicente Fox y es de veras un absurdo que ese señor haya llegado. Y además, además que engañó, engañó a tantos pendejos. De veras. Por supuesto, por supuesto que engañó a tantos. A cantidad de gente, yo te puedo decir, yo te puedo decir a toda honra que ese señor para mí siempre fue un farsante. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, mi querido Marco, mi querido Marco, ya estamos casi por concluir el programa, pero no me quiero ir sin hacerte una pregunta que, como siempre, como dice mi querido Vicente, dejas la víbora chillando siempre que contestas. Ahorita que aparecieron los Pandora Papers, Marco, ¿crees que surja algún rico de tu pueblo, del pueblo de la piedad, del pueblo de Michoacán, que surja algún rico o son ricos pichurrientos? No, mira, aquí hemos tenido una serie de... Voy a intentar hacerlo muy rápido. El padre de la Procicultura fue Humberto Romero Pérez, en su calidad de secretario particular del presidente Adolfo López Mateo. Él generó las condiciones para que se les facilitara todo, toda la economía, hacer granjas y volvernos hombres prósperos. Entonces, se acostumbraron a que todo se los dio el gobierno. Generaron, sin quitarles méritos, sin quitarles capacidades laborales, pero, y sobre todo, la capacidad acumulativa. Aprendieron a acumular, pero no aprendieron a invertir. Entonces, las grandes empresas que tenemos aquí en la piedad, las muy grandes empresas, la verdad sea dicha, están gracias al Fobaproa, en su inmensa mayoría. Entonces, y tienen, sí, tienen ciertos temores de que abran el Fobaproa, de que investiguen toda la procedencia de ciertos créditos. ¿Por qué? Porque no es algo producto, esas requerzas acumuladas, que no son estratosféricas, pero sobresalen mucho al promedio de lo que es una generación de riqueza. Entonces, no quieren que se ahonde en la cuestión de la investigación financiera. Recordemos que los números, pues, son una ciencia muy exacta. No mienten. Y a la hora de investigar rutas económicas, siempre va a salir de donde salió una economía, un recurso. Esto es, en referencia a los textos de Pandora Papers, pues, me parece más un escándalo. Yo no creo, va a acabar como otros, en la exhibición y en la no, en el no seguimiento, no a la ejecución de actos para recuperar los fondos. Sabemos que esas grandes fortunas son producto de la atrocidad. Son robos a, en el caso mexicano, robos a la nación. Claro, claro. Marco, pues, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, acompañándonos esta tarde, hablando, por supuesto, con Jorge, cuyo testimonio, pues, delicioso. Vale la pena desmenuzarlo, seguirlo escuchando y reflectirlo y luego seguir repitiendo, por supuesto, en el programa. Y, pues, aquí andamos. ¿Dónde te encontramos, mi querido Marco? ¿Cuáles son tus redes sociales? No, pues, sigo igual en mi Facebook y en Infometrópoli. Y ya lo dije, ya eventualmente, pues, aquí contigo, aquí me les pego de repente. Perfecto. Aquí a tu grupo de trabajo. Y estoy a la orden de cualquier persona que pueda yo aportar algún tipo de información que este me alcance o que deba colaborar haciendo alguna indagación, con mucho gusto estoy a la orden. Claro. Gracias, gracias, Marco. Te agradezco mucho. Mi querido Soria, ¿dónde la gente puede estar en contacto contigo? ¿Alguien que quiera seguir platicando sobre el tema? Hay muchos historiadores que están recopilando justamente testimonios del 68. ¿Dónde se te puede contactar, maestro? Mi teléfono y mi correo, J-O-S-O-M-A-N-R-G-mail.com Perfecto. Pues, te agradezco mucho, Jorge. Te mando un fuerte abrazo. Estamos pendientes y te agradezco el que nos hayas podido conceder esta posibilidad de platicar y conocer un testimonio de iva voz de ese acontecimiento histórico que se vivió en México, les mando un abrazo nos estamos viendo pronto si, nos vemos pronto déjame robarte unos adelante, déjame robarte unos segunditos nada más para Jorge que piedadenses participaron en el 68 y como les fue 68 yo creo que yo fui el único hay un compañero de nombre Ramón Sauceda Baladez si él asistió a algunas manifestaciones, yo asistía a todas, desde la primera, la del 26 la del 22 de julio, luego la del 26 de julio y de ahí todas a excepción de la manifestación del silencio el 13 de el 13 de septiembre del 68 pero yo anduve yo anduve en brigadas en en camiones en los mercados y todo informando a la gente y boteando sacando dinero para el movimiento claro te procesaron como guerrillero por eso así como guerrillero